¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, déjame comprobar. Primera emisión en directo, gracias Twitch por ese logro. Como estáis viendo, primer capítulo y primer día. Puedes chatear por el chat, para eso este directo, aparte de estar resubido durante 15 días, también lo voy a resumir para que lo veas en mi canal de YouTube. Como normal, no queremos morir mucho. Y trucos, pues no, crear mundo, un seguido. Por cierto, muchas gracias a Joaco, me siguió ayer. Muchas gracias a Lope Yu. Primero quiero comprobar que se ve, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Tampoco. Me ha tocado algo que no quería. Venga, Minecraft YouTube. Se me bloquea. Esto es increíble. Voy a ir a... Pues no, no me interesa. Bueno, por eso saqué un 10 en el examen, ¿no? De streaming. ¡Hace mucho que no hago directo! Y encima... ¡Hace mucho que no está! ¡Ay, Dios mío! Tengo tantas cosas que contaros. Hasta el momento, o sea, cuando me fui, estaba haciendo directos en YouTube. Pero claro, si lo haces en una plataforma, luego no te puedes hacer directos en la otra plataforma. Entonces, claro, YouTube yo no pienso dejarlo por nada del mundo porque yo ahí empecé, ¿vale? Yo ahí empecé hace seis años. Si te pones de afiliada en una cosa, en un sitio, no puedes streamear en otro. ¿Qué hago? Porque a mí hacer directos me gusta. Solo puedo hacerlo en una plataforma y en la otra no. ¿Cómo lo hago? Y entonces pensé, vale, pues puedo hacer directos en Twitch. No lo monetizo. No pienso monetizar Twitch. En YouTube hago los resúmenes de los directos de aquí de Twitch. Y YouTube sí lo monetizo. Déjame comprobar si esto va bien, va mal. Oye, pues va bien. Me ha servido de algo el curso de streaming. ¡Uh! Espera. ¿Qué hago así un poco? Es por el ratón, ¿vale? Tengo problemas con el ratón. Me peleo a veces. Pero no pasa nada. Es muy majo el ratón. Es muy majo. Eh... Y quiero estar tranquila. ¿Veis qué? Pues aquí estoy de nuevo. No sé si vais a poder comentar o no. En teoría lo he puesto para que si tú tienes la cuenta verificada con un correo electrónico o el móvil, puedas chatear. Ratón, ya sé que estás muy contento porque estoy en directo de nuevo. Pero, por favor, es que mi servidor de Discord, ahora que va cogiendo más forma, gracias a mis admins. Muchas, muchas gracias que me están ayudando a llevar bien el servidor. Y estoy buscando para hacer carbón y tengo carbón aquí. Esto es increíble. Yo iba a hacerlos en teoría en septiembre. Pero no puedo. O sea, lo siento. No puedo. No puedo esperarme más tiempo. Necesito. Necesito de mis ositos. Os necesito. Lo tengo en la izquierda, en la misma pantalla. Así que tengo el chat aquí. Y Minecraft en la derecha. No tengo la pantalla completa de Minecraft, pero pudo leer el chat. Voy a intentar por la luz. Y ahora en teoría me tendría que ir bien. Vale, llevo ya aquí. Vale, que hace calor. Que enfoque para allá. Está enfocando para allá. Cueva, ¿qué es esto? Mejor no me meto. Mejor sería recomendable. Se está haciendo de noche. Hay que sobrevivir. Empezar a cocinar. Bueno, cocinar. Quemar. Vamos a llamarlo así. La roca. Sabía que era más grande. El agujero este. Pensaba que era una cueva. Pero no. No es una cueva. Que claro, no tengo cama, ¿sabes? Y hasta que se haga de día. O por lo menos. Aprovechar el rato. Por ahí hay hielo, ¿eh? Porque yo estoy viendo hielo por ahí. Es que voy a intentar. A ver si puedo minar un poco más. Y... Y luego ya pues me voy para... Para otro sitio. ¿Sabes? Porque aquí no me voy a quedar. A ver. Bueno. Yo creo en esto. Porque ya se está haciendo de día. ¿Sabes? Bien. Bueno. Mejor no voy. Me voy para otro sitio. A ver. Pero ovejas. Por aquí. Pero es que no hay. Este podría ser nuestro... Nuestro hábitat. Pero... Perfecto. Perial. Fabuloso. Sin ventanas. La casa no tendría sentido. La sala de cofres que no falte. No hay. No hay ovejas. Un pollo. ¿Tú has visto ovejas por aquí? ¿No? Estabais con los enemigos de Frankie. ¿Eh? Estabais aquí con los enemigos de Frankie. Muy bien. Vale, vale, vale. Vale, vale. Esto... Ahí está. Enemigo de Frankie. Aniquilado. Aquí me voy a hacer la casa. Entonces, me gusta mucho allanar territorios y empezar a construir cositas ahí. Esto va a seguir calando arbolitos. Ya me he perdido. Espérate. What is the bat, please? 14 en CPS. ¿Tú ves eso normal? ¿Tú ves eso normal? No lo notarás. ¿Vale? Porque tú ves el directo bien. Pero yo, jugando, sí que lo noto. Si el suelo es de madera, sería dos. Dos. Por tanto, sería dos. Cuando tú con las tijeras cortas las hojas de los árboles, ¿sabes? Eso puede quedar bonito ahí. En plan decorativo. Pam, pam, pam. Eh... Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Que tendrás el resumen en mi canal de YouTube. ¿Vale? Por si te está gustando o si estás viendo este resumido y has llegado a este punto, que sepas que los directos se quedan resumidos, pero durante 15 días. Pero yo los voy a resumir y los tendrás en mi canal de YouTube de por vida. ¿De acuerdo? O sea, en cristalera... Pilla manzana... Pilla manzana por... ¡Uy! ¡Uy! ¿Vamos? ¿Vamos? Ah, ya son ustedes para su caramble. Pam, 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 pam. ¡Chitas pimas las antorchas! Tu, 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 tu. Aún no he entrado a ninguna cueva, exceptuando la primera, que eso no era cueva ni era nada. Era un refugio No me he puesto a mi nada ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Grande señor Asco ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Cuéntame cositas A ver Pues yo aquí estoy despejando la zona Hay muchos árboles Y me quitan FPS de hielo Como si se hubiera congelado ¿Sabes? Eso estaría bastante guay Vale, altura Voy a bajar Empezamos con los ruidos Que también te digo Ahora las minas Dentro de las minas hay cuevas Y si ya de por si las cuevas son gigantes Imagínate Vale, vale, no te preocupes Me gusta Me gusta como está quedando Me gusta como está quedando Ya empezamos con los ruidos de Minecraft ¿Por qué se ve así esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¿Por qué se ve esto así? Tener trigo Y poder hacer pan Pero de momento Y te has perdido los directos enteros Pues puedes verlos en mi canal de YouTube ¿De acuerdo? El resumen, claro Los resúmenes de los directos Pues estarán en YouTube Porque está un poco esto desnivelado Está algo desnivelado Y... Y... A Eric Muchas gracias por los follows Y por estar aquí Yo cuando... Muchas gracias por haber estado aquí Y nada Espero que te haya gustado Compártelo Dale follow Me gusta Y todas esas cosas Y nada Nos vemos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!